Esta lección de hoy nos pedirá dos cosas. La primera, que nos concentremos. A veces lo pido y a veces no. Esta, sí, que pido que nos concentremos. Y en segundo lugar, el otro aspecto, es que espero que sea una preparación de la Pascua que se nos viene encima ya, gloriosamente. Pero la Pascua la prepararemos inmediatamente dentro de 15 días. Pero es que resulta que para preparar bien la Pascua de este año, nos hace falta lo que diremos hoy y lo que diremos dentro de 15 días. Por eso, suplico que hoy pongamos mucha atención para que entendamos bien lo que se quiere decir. Por otra parte, utilizaré, como hago durante este curso especialmente, la última bibliografía sobre el hombre, su muerte y su supervivencia. Siempre, siempre, durante miles de años, el hombre anduvo curioso sobre lo que le espera después de la vida o quizá un poco más cercanamente sobre si le espera algo después de la vida. Con la resurrección del Señor, dice San Pablo, que el hombre sabe definitivamente quién es, de tal manera que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Todo el cristianismo es nada si Cristo no ha resucitado. Y como Cristo es el primero de los humanos, el primero de los hermanos, si Cristo ha resucitado es que nosotros también resucitamos. Pero hay mucha bibliografía actualmente en los últimos años, en los últimos dos y tres años, sobre el entendimiento del hombre, la comprensión del hombre a través de la muerte. Y por esto digo que convendría que dejáramos un poco de lado lo que sabemos teóricamente sobre la resurrección y la otra vida y que metamos ahora dentro de nuestra atención todo aquello que diremos y lo que podríamos decir, que seguramente se dirá dentro de pocos años. Se trata de hablar del cuerpo. Sin más, hoy vamos a hablar del cuerpo. La piel, que es lo mismo, según qué novela lo diga. El cuerpo. De este cuerpo vamos a hablar, pero en los términos del otro día. Acuérdense que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dijo, tomate y comete, esto es mi cuerpo, según expliqué el otro día. Podría haber dicho muchas otras cosas. Por ejemplo, este soy yo, o esto soy yo. Podría haberlo dicho. O este es el receptáculo de la divinidad. O esta es la semilla de la inmortalidad. O esto es lo que vosotros deberíais llegar a ser. Algo así podría haber dicho y habríamos entendido quizá mejor. Pero como el Señor sabe usar el vocabulario porque Él es la palabra, usó esta palabra, soma, tuto estito somamu, este es mi, esto es mi cuerpo. ¿Por qué uso la palabra cuerpo? Y hoy sabemos por qué. Para aquellos que tengan reparo en dar pasos adelante en la teología, les quiero sugerir solamente que cuando Jesús se fue al cielo nos dejó el Espíritu. Y el Espíritu es la misma presencia de Dios que la de Jesús, es otra persona de la Trinidad, pero el mismo Dios que está entre nosotros y a lo largo de los tiempos nos va enseñando aquello que Jesús nos dijo o no nos dijo, pero que no entendimos. Y no entendimos porque no lo pudimos asimilar. Digamos que el hombre de hace dos mil años no tenía receptividad suficiente para que el Señor Jesús soltara dentro del vaso de lo humano el agua grande, el torrente de agua que Él quería soltar. Y se fue. Pero al irse nos dejó el Espíritu, el cual hace dos cosas, nos ensancha el vaso. Y aquí por qué crecemos en conocimiento y en amor, se supone, no siempre coincide. Se puede ser muy sabio y no amar, y se puede amar y no ser sabio. Esto está claro. Pero lo bueno es que el hombre coincida en los dos crecimientos, que al crecer en conocimiento crezca en amor y al crecer en amor crezca en conocimientos. Es lo ideal porque el hombre pivota sobre dos puntos esenciales que son la inteligencia y la voluntad, el amor y la comprensión. Digo que el Espíritu en su presencia en nuestra vida viaja con nosotros Dios, tiene la particularidad de que va ensanchando el vaso, con lo cual, teóricamente, cada generación que pasa tiene más vaso para recibir. Pero es que a la vez, además de ensanchar el vaso, se divierte el Espíritu Santo llenando el ensanchamiento. Por eso es que las mismas palabras de Jesús caídas cada vez en un vaso mayor son mayormente comprendidas. Y por esto es que las palabras de Jesús al caer en un vaso mayor a la vez, por el Espíritu, ensanchan el vaso para una mayor comprensión al día siguiente o al año siguiente. Será el caso de que en este final de siglo donde se hunden tantas cosas, también se hunde una limitación humana. Y esto es bueno. Una limitación humana se hunde. Es decir, que nos crece una ilimitación. Y por tanto, tenemos más receptividad y más capacidad. Y por eso suplico que cada uno ponga su vaso aquí a disposición. Esperemos que lo que venga sea agua, eso no está garantizado, pero que sí, por lo menos, que cada uno deje que el Espíritu o la presencia del Señor que anda por aquí muy cerca, en la Pascua por lo menos, se meta adentro, ensanche, empuje las paredes del vaso y meta un soplo vital y nuevo del Espíritu que siempre es nuevo y nos lleva a la novedad definitiva. Empiezo con la palabra cuerpo que, como ya saben de otras lecciones, ha sido estudiada últimamente. De todas formas, esto no se dice cuerpo en antropología, se dice el hombre, ahora explicaré. Pero sí, subrayamos esta palabra, Soma. Soma en griego significa cuerpo. En hebreo esto se llama basar. Y partamos de una idea fundamental, que es el cuerpo. Si ustedes se concentran, me dirán, pues el cuerpo es esto, esto, lo que yo me toco. ¿Y qué es el espíritu? Pues lo que no me toco, de mí. ¿Y qué es la muerte? Pues cuando lo que no me toco se va de lo que me toco, se muere, uno. Esto se llama platonismo. Y es maravilloso, eso es un vaso. Este vaso, la filosofía platónica, la estructura de pensamiento platónica que viene desde el siglo IV antes de Cristo y que gobernaba el mundo del pensar, incluso romano, en tiempos de Cristo, fue un vaso bueno, porque el Señor soltó en este vaso una buena parte de su revelación, en el vaso platónico. y ha durado, bueno, casi en exclusividad hasta el siglo XII cuando llegó Aristóteles a Occidente. Y después del siglo XII, pues entre Platón y Aristóteles se han repartido la tarta del vaso y ha llegado hasta nosotros el pensamiento platónico o griego o socrático, quizá mejor. Pero, a partir de hace unos años, muy pocos, se ha vuelto hacia atrás. y en vez de adoptar la estameña, el tejido platónico para pensar, para tejer encima de la estameña platónica, en vez de usar este fondo platónico, se vuelve a la forma de pensar de Jesús que, aunque adoptó el platonismo muchas veces, piensa Jesús en hebreo. Y el hebreo nunca habla de este dualismo. Acuérdense que el otro día hablábamos de esto, este maldito dualismo de cuerpo y alma. Maldito, digo, hace poco tiempo, fue bendito dos mil años, pero ahora sabemos tanto que ya es maldito. Sí, señor, así es. Bueno, pues, maldito en el sentido de que puede estorbar ahora. Es un vestido largo y si quieres caminar rápido te lo pisas. El platonismo, ya. Y además, como envejece el platonismo, cada vez cae más el vestido y cada vez te lo pisas más. Y si no tienes cuidado, al final tropiezas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día para muchas personas, incluso cristianas? Las oyes hablar y dices, sí, sí, saben mucho, pero el vestido les cuelga por todas partes y se lo pisan. Se lo pisan y tropiezan. Hay que ir a otro vestido, más nuevo, un poco más encogido, hacia la minifalda que está de moda y entonces se puede correr más, supongo. vamos a ver si lo que se puede hacer. Vamos a ver si lo logramos. Procuren despedirse de este dualismo cuerpo y alma, espíritu y materia, Dios bueno y Dios malo, hormuz, arimán, la noche y el día. Dejen esto, aunque sea un buen sistema para pensar. Vamos al tema de Jesús. El cuerpo. Y Jesús dice, esto es mi cuerpo en el solemnísimo momento en que está a punto de ser entregado, dice San Juan, en que está celebrando con sus discípulos una cena de la cual dice que no volverá a repetirla hasta que la coma y beba en el reino del Padre y además, terminada la cual dice y haréis esto en memoria de mí. Momento solemnísimo porque está claro que toda la humanidad tiembla en este momento y la historia humana está de pie, toda de pie, esperando, viendo ya cómo se mueve por dentro de ella una presencia de Dios. Pues en este momento solemnísimo el Señor dice, tuto estito soma mu. No tuvo más ocurrencia que hablar de su cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo?